Ahora vemos a Valdiria muy suave. Canta fuerte, chingada. Por cantar a ver. Quiero que bajes la guardia y no tengas miedo a nada. Que me enseñes el camino para no dejarte nunca. Por favor no, no te vayas no. Baby please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú. Baby please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo. Ya.